La Fundación Global se siente realmente honrada, muchas veces han ganado gente joven, los periodistas jóvenes están realmente, deben ser orgullos de los periodistas más viejos porque hay mucha gente buena haciendo muchos reportajes interesantes y además cuando os en el libro van a ver que todos tratan sobre temas que son problemas de sectores nacionales grandes. Les doy la bienvenida, las felicito y me gustaría que don Mario Rivadulla nos dijera unas palabras. Don Mario viene siendo jurado desde hace varios años, nos ayuda a seleccionar, se lee todos los concursantes y nos ayuda a seleccionar los premios mejores con su larga experiencia de periodismo. Don Mario. Bien, primero que nada felicitarles a ustedes una vez más, la ganadora. Yo soy jurado de los premios que se crearon. Entonces, todos los años nos motiva mucho, nos inspira el hecho de que no solo se presenta una mayor cantidad de trabajo, sino la calidad de los niños. Y sobre todo, en esta ocasión, lo que más nos impactó fue el hecho de que las ganadoras fueran todas mujeres. Y no fue porque en ese momento hubo una fuerte campaña contra los feminicidios, que los jurados entraron en pánico y dicen, vamos a dar los premios. Realmente ustedes hicieron unos trabajos extraordinarios y merecen los premios que se les están otorgando. Bueno, quizás es conveniente que haya una breve reseña de los parámetros que tomamos en cuenta los jurados para otorgar los premios. El primer aspecto es la importancia del tema o el interés del tema. No es lo mismo. A veces hay temas que no lucen importantes y sin embargo son presentados de una forma tan interesante que entonces descubrimos que han sido menospreciados, que realmente son importantes y que ustedes lo han hecho importante a través de su trabajo. El segundo aspecto es la amplitud y la profundidad del trabajo de investigación. La ética que esto conlleva. No es solo salir a la calle con un blog de notas a tomar dos o tres declaraciones y dos o tres detalles, aspectos o datos que ilustren el reportaje. El trabajo en ese sentido es mucho más exigente. Es contrastar opiniones. Es verificar, en este caso, la certeza de los datos que se están recogiendo. De tal manera que el trabajo que ustedes lleven a cabo refleje lo más cercano posible la verdad, la realidad. Lo tercero es el desarrollo de la trama. Un reportaje casi viene a ser una especie de cuento, pero no es un cuento o son ficciones, sino en realidad. Y es importante, por consiguiente, la forma, el estilo en que ustedes desarrollen el trabajo de reportaje, de tal manera que dejen encadenado el interés del lector. Que cada vez que uno lea un párrafo, se motive para seguir continuando hasta el siguiente, hasta el final del trabajo. Y el último aspecto, que no es menos importante, es el manejo del lenguaje. Mire, a mí a veces me da muchísima pena algunas notas informativas que leo en los periódicos. Plagadas de una serie de errores, pero errores tan elementales que yo diría que son groseros. Entonces, ese es otro aspecto que también tomamos en consideración los jurados. A veces hemos encontrado trabajos interesantes, pero con una serie de errores, en este caso gramaticales tan grandes que tenemos que desecharlos. En el caso de ustedes, pues, todos estos parámetros, todos estos aspectos fueron contemplados y fueron superados por ustedes. Y lo que lamentamos es que nada más haya un primer premio, porque quizás todas merecieron el primer premio. Y en ocasiones, inclusive, tenemos que dar menciones honoríficas que merecerían premios. Lo que pasa es que nada más son tres. Entonces, lo que hacemos para compensar un poquito a las personas que han hecho ese esfuerzo y para estar nosotros también un poco tranquilos de conciencia, aparte de los premios, otorgamos menciones honoríficas. Así que las felicito una vez más. Me parece que ustedes son un ejemplo para el periodo, sobre todo que son mujeres jóvenes. Y eso les sirve de inspiración a todos los periodistas jóvenes para que se superen en su trabajo y que sigan haciendo aportes que enriquezcan el mundo de la comunicación social en la República Dominicana. Buenas tardes. Mi nombre es Mariela Mejía. Como bien dijeron, fui ganadora del primer lugar junto con mi compañera Tania Molina. Ella no está aquí. Ambas trabajamos en el periódico Diario Libre. Para serles sinceras, el trabajo en primera instancia lo iba a hacer yo. De repente, mi jefe le asignó a Tania un tema que se asemejaba con mi tema. Y yo le propuse que porque no lo hacíamos las dos juntas, además era demasiado material, para mí solo y me iba a tomar más tiempo publicarlos. Para mí fue de gran ayuda que ella, por casualidad, se adhiriera a mi investigación. Y bueno, llegó el momento de la convocatoria y ambas participamos. Nos llamó la atención el tema del transporte porque lo enfocamos de una manera tan diversa. Un punto que me llamó la atención fue que tratamos de hacer una breve reseña de la biografía de cada sindicalista de transporte de aquí del país. Y nos llamó la atención cómo ellos crecieron y llegaron a hacer una vida sindical. Y hoy dirigen organizaciones empresariales del transporte que cada uno tiene su pasado y también su forma de desenvolverse en cada sector que les toca, que tienen espacio para tener rutas de transporte y demás. También la parte estatal, que es la situación como está la OMSA y además otras opciones que publicamos sobre cómo pudiera mejorarse el transporte dominicano. Bueno, nos comprometemos, Tania hace que no está aquí pero ella también entiende que estos premios nos impulsan a seguir haciendo un buen periodismo. Nos comprometemos a seguir haciéndolos. Hay gente que cree que uno publica para ganarse premios pero en nuestro caso no es así. Publicamos reportajes, se hace una convocatoria y vemos que, ah, mira, tal reportaje puede caber en esta convocatoria pues ahí lo sometemos y gracias a Dios entonces el jurado nos reconoció y esto nos motiva a seguir hacia adelante. Muy buenas tardes, todavía está de tarde o de noche. Bueno, digo, mi nombre es Lazy Torres yo cuando hice la sede de reportajes de trabajo para el periódico El Día actualmente trabajo en la DIAPE de la presidencia cuando hice mi trabajo sobre la mafia y el tráfico humano me inspiré en una obra de Pablo Coelho se llama Once Minutos, no sé si alguno de ustedes lo han leído y de algún modo trata lo que es la trata humana cuando empecé, o sea, cuando empecé con el tema solamente pensé en enfocarlo en la trata pero luego me daba cuenta que no podía dejar el tráfico fuera porque aunque no es directamente trata pero van relacionados bueno, cuando decido hacer el tema luego que leo esa obra también estaba viendo una novela en el Canal 5 y como que todo se juntó ahí porque yo decía, ¿cómo puede ser que una persona caiga así? yo tengo que saber cómo una persona puede ser capaz de realmente caer en una mafia entonces cuando le planteo a mi jefe que quería hacer el tema le pareció muy interesante empecé a investigar pensé al principio que iba a ser muy difícil encontrar casos de personas que hayan sido víctimas de trata pero en el camino uno investigando una coronela de la policía el fiscal de trata de la procuraduría me ayudaron con casos y pude encontrar personas que fueron víctimas de la trata humana y realmente fue un tema que me marcó me marcó de una forma tal que ya yo estaba que cuando una persona me dijo a mi no, que yo conocí una persona que conocí después que conoció a una persona por internet y que él venía a casarse con ella yo decía, ay Dios mío tú puedes ser víctima de trata porque en el desarrollo de los trabajos vemos cómo esas personas utilizan la pobreza de otros para enriquecerse o sea, para explotar a miles no solamente de mujeres también de hombres porque no solamente las mujeres son explotadas también los hombres y los niños y en el trabajo yo pude ver cómo la pobreza que azota el país o sea, es capaz de llevar a muchas personas a tomar decisiones que en el momento tú piensas que te vas a hacer rico que te dicen villas y castillas pero luego que tú estás ahí dentro o sea, el panorama es totalmente diferente después que tú estás ahí es tan difícil es quizás peor que el mundo del narcotráfico es tú estar en un mundo en donde tú crees que te vas a hacer rico pero que de repente cuando tú llegas a la realidad te das cuenta que que lo que te vendieron como gloria era el mismísimo infierno o sea, realmente es muy difícil también ver en el desarrollo del trabajo que el país lamentablemente no se cuentan con políticas de Estado que realmente se atienda a las personas víctimas porque, ok, pueden que se persigan algunas personas hay muy pocas condenas por trata puede ser que se persiga el tratante pero las víctimas ¿dónde quedan las víctimas? la mayoría de esas mujeres que vienen acá víctimas de trata humana tú la ves la mayoría quedan locas muchas o sea, tuvo un caso ahí de que ella quedó prácticamente loca porque lo que viven esas personas principalmente ahora mismo Argentina que es uno de los países donde más se están prostituyendo a las mujeres y la están explotando sexualmente son mujeres que vienen aquí que no cuentan con una política de Estado que le va a asegurar una salud que le va a asegurar empleo la irrecesión en la sociedad o sea, lamentablemente estamos frente a un problema que ojalá que el Estado realmente tenga la voluntad de no solamente tratar el tratante sino también a las víctimas actualmente ya no estoy en el periodismo per se pero en la institución que estoy entiendo que también puede ayudar porque lo que se hace ahí es justamente críticas al gobierno y recomendaciones al gobierno para que se pueda mejorar todo o por lo menos hacer un intento de mejorar la sociedad en sí agradecerle a la Fundación Global por tomar en cuenta nuestro trabajo que a pesar de ser quizá muchas personas entienden que la juventud los periodistas más adultos piensan que la juventud no puede pero sí hemos demostrado en otras ocasiones incluso que participamos también ganamos Mariela también o sea agradecer y sentirnos cada vez más comprometidos con el periodismo que uno pueda hacer las cosas bien aunque no sea directamente de un medio de comunicación hay otras instituciones que se pueda hacer lo correcto y que se pueda hacer cosas para que la situación del país mejore Bueno como oíste a don Mario él sí considera que la gente joven también está haciendo un buen trabajo ¿te gustaría decir algo? Bien mi nombre es Felivia Mejía cuando publiqué mi reportaje trabajaba en la revista La lupa sin trabas que lamentablemente desapareció ahora estoy en la revista Forbes que es una revista de negocios nada que ver con el trabajo en la lupa temas muy diferentes y estoy en mi rol de periodista y de madre también este es mi hija es un ejemplo de que así como uno no se puede divorciar del periodismo a ninguna hora tampoco se puede desprender de su rol personal mi tema trató sobre las madres que enfrentan violencia al momento de exigir la manutención de sus hijos y fue un tema que me surgió de un caso muy cercano de una vecina que estaba pasando muchísimo trabajo para conseguir que el padre de su hijo respondiera económicamente a su a su vástago y yo no pensé que iba a tener tanta repercusión y que era tan frecuente y en la investigación descubrí que 80 en promedio 80 casos diariamente se denuncian en los juzgados de paz de madres que buscan la manutención y el tema iba a pasar así un poco bajo perfil pero sucede que mi principal entrevistada algo que me impactó y me estremece cada vez que lo recuerdo mi principal entrevistaba yo le di seguimiento y al otro día de que ella o por ejemplo yo la entrevisté hoy y ella estaba quejándose de que aparte sufría muchísimo maltrato de parte de su esposo y había puesto la denuncia y la invitaron a conciliar con su agresor y los mandaron para su casa pues al otro día salió en la noticia que la mató y yo sentí como esta impotencia y mil preguntas porque ella estaba el día anterior en las autoridades diciendo que que era víctima de violencia y de maltrato y los mandaron a reflexionar a su casa entonces eso le dio mucha fuerza al trabajo porque porque vimos ahí que que no es solamente exigir que el hombre cumpla con un deber que tiene porque es su hijo muchos muchos padres creen que se divorcian de sus esposas y también se divorcian de los hijos sino que eso puede derivar en la muerte de la mujer que exige un derecho entonces es muy triste y yo creo que los periodistas hacemos un trabajo muy muy importante los periódicos o los medios de comunicación son una tribuna son ese megáfono que tenemos nosotros para denunciar y es muy triste que tantos casos tan frecuentes que uno no se explica porque a veces no tiene solución y yo espero que con este trabajo ahora que está en un libro que va a estar circulando pues pueda yo haber aportado con que se solucione ese tema sensibilizar a las autoridades y agradecer a Funglode por la distinción y motivarnos a continuar en el periodismo ¡Gracias! ¡Gracias!